¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar jugando Ultimate Sackboy y vamos a ver qué tal. Que por cierto, esto se ve muy pequeñito porque esto es en pantalla vertical, pero ya saben que en horizontal está más perrón. No sé exactamente qué tengo que hacer, yo solo voy recogiendo esas pelotitas, supongo que es parte de... ¡Oh! Me metí una bolita de hinchidori. Ok, pum, ándele perro. Saltito. Recogemos. Ticu, 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 ticu. Obstáculos. Aquí a ver, ¡ah! ¡Por los trapecios! ¡Ah, perro! ¡Sí! Amonos recio en primer lugar, 9000 puntos, soy un crack. Open bag, a ver, vamos a ver, open bag. Ábrela, ábrela, nene. Unas tarjetitas, unos tarjetitos para Sackboy. Muy bien. Vamos a pucharle run. Mira, acá es donde ya se ve raro el menú, pero nos vale chorizo. Vamos a... ¡Ah, espera! Acá, mira, acá están los skins. ¡Uy! Esta parte... Esta parte sí que costeaba grabarla de la otra manera. Pero bueno, en fin, igual casi no tengo nada. Vamos a darle run. Y vámonos recio, nene. A ver qué tal. Estar en dos segundos. ¡Tres, dos, uno! ¡Go! Saltito, nene. ¡Ah, era por abajo! ¡Qué burro! Esos son por abajo. Bueno, también se puede por arriba, eso es obvio, pero... ¡No! Es que no supe que era esa cosa que estaba ahí. ¡Ah, reviví! ¡Qué chido! A ver... Creo que aquí es una carrera por... O sea, aparte de llegar a la meta... Creo que tienes que hacer puntos. Y los puntos se hacen agarrando todas esas... Figuritas de colores que andan por ahí. Pipo, pipo, pam. Pipo, pipo, pam. Por acá abajo nos vamos. ¡Ah, no agarré esa última! ¡Once mil! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! Creo que otra vez quedamos en primis. ¡Ahí va! ¡Babosa en primis! ¡Sí! Pues bueno, creo que de eso se trata, amigos. Ya le agarré la onda. Lo que no sé es si es una... Una campaña por niveles o qué. Versus. ¡Ah! Estoy offline. Ok, si no estuviera offline podría entrar ahí. A ver. Voy a jugar una partida mientras se activa el Wi-Fi. Voy a jugar una más. Pill to medal. Y luego a ver si me puede cargar la de... El versus. A ver cómo es el versus. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Fíjate, si siento poquito... Si siento poquito lento la respuesta del bonito. O sea... Por ejemplo, cuando juegas Subway Surfers, le puedes dar así movimientos en Riatiza y se siente bien fluido el bonito. Y este no se siente laggeado. O sea, no es que el movimiento responda con lag, sino... Sino más bien el movimiento del personaje no es tan veloz como Subway Surfers, por ejemplo. ¡Pum! ¡Ándale, perro! ¡Ah! Cuando los destruyes a esos te dan... Te dan recompensa también. Ok, bueno, mira. Ahora sí vamos a ver si podemos... Si podemos entrar aquí al modo... Al modo versus, mira. Vamos a ver qué tal. Rune versus... Rune, Daily Duel, Slow in the Dark. Pero vamos a jugar contra alguien más, ¿o cómo? Yu y el otro. El otro hizo 13 mil. ¡Ah! Pero solo es así, o sea... No es tan directamente. Pues bueno, amigos, ya. Yo creo que eso es todo de este juego. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden darle un like. Si no les gustó, amigos, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, CheyoWan. La vimos. ¡Ánimo! ¡Bye! ¡Oh! ¡Ah!